En la cima del éxito y afincado ya en Hollywood, a donde muchos de sus colegas sueñan con llegar, Eugenio Derbez hace una confesión que podría dejar con la boca abierta a cualquiera. El actor revela que ha tenido el impulso de tirar la toalla y cambiar el ajetreo de su exitosa carrera por una vida más serena que le permita disfrutar las pequeñas cosas al lado de su familia. Esta es la exclusiva. Iba yo en una camioneta de Televisa en uno de mis mejores momentos en la televisión mexicana. Tenía todo, la fama, el mejor rating y demás. Iba yo en una camioneta de Televisa, una filmación, y de repente vi a un señor sentado en una banca dándole de comer a las palomas junto con su hijo. Y yo dije, ese momento me cambió la vida, te juro, dije, yo quiero ser ese señor, yo quiero eso, yo quiero poder tener la paz de un día sentarme en un parque con mi hijo a darle de comer a las palomas. Y me hizo sentir tan mal que quería yo llorar, decía, yo quiero esa vida, yo no quiero la que estoy viviendo ahorita. Yo quiero vivir con mi familia, esas pequeñas cosas, tomarme un café, sentarme a ver un atardecer, esas son las cosas que realmente valen la pena en la vida. Paradójicamente, la carrera de Eugenio va a mil por hora, ahora con el inminente estreno de su nueva película Hombre al Agua, en la que comparte créditos con actrices como Ana Farris y Eva Longoria, quien está a punto de dar a luz, por cierto. No soy la única que estoy trabajando en todo el mundo. Hay mujeres en África que están trabajando mucho duro que yo. Much harder than me. Right. Pero sí, yo voy a tener mi tiempo cuando nace el niño. Ana Farris habló del personaje que interpreta en esta comedia. I love that this movie is sort of about Leonardo, his character going from being completely spoiled and privileged to valuing family and love. And I love it that that becomes more rewarding to you than a yacht. Por último, Omar Chaparro, Adrián Uribe y Chucho Ochoa, quienes interpretan a unos simpáticos albañiles mexicanos en la cinta, no tuvieron empacho en admitir que consiguieron ese trabajo por ser amigos de Eugenio, quien también fue productor del proyecto. La verdad, toda la palanca. La verdad. Pues sí. Pero como dijiste ahorita. Y dice que tiene palanca. Tiene palanca al piso. No. No, 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 sí hubo palanca porque obviamente somos amigos, pero yo creo que también es amigo de otro actor que nos invitó, ¿no? Sí. O sea, creo que sabía que no le íbamos a quedar mal. Hombre al Agua se estrena el próximo 10 de mayo. Gracias por ver el video.